Continuamos hablando de los niños porque no hay derecho que no se cumplan sus derechos en pleno siglo XXI, niños que no se alimentan, que no tienen acceso a la educación que no tienen el cuidado que deberían por eso nosotros hemos hecho una canción con algunos de los derechos de los niños Los niños tienen derecho, derechos universales, derecho a la vida, sí Ahora cantan los niños, los niños de A la UCI El Chimborazo, no al abuso, no al maltrato, no más hambre Y ya no pongan cadenas políticas en noticias Más trabajo Para los papis, los niños no debemos trabajar Y más unión Los niños tienen derecho A tener alimentación Al no ir con hambre a la cama Ahora cantan los niños Los bebés del cantón jamás ¡Qué maravilla! No más niños sin comida No más hambre Y no más políticos hambrientos de poder Más cuidado Más cuidado Más compartir De todos Más justicia Y equidad No se cumple el derecho a tener educación Unos tienen clases por Zoom Otros no tienen computador Los derechos hay que cuidar Los derechos hay que cuidar Derecho al juego Eso lo apoyo Ahora cantan los niños Los pelados de babahoyo En los ríos No más niños en la calle No más hambre ¡Qué bacán sería comer tres veces al día! Más abrazos ¡Y juego! Más cariño Comunicación Y más amor Los niños tienen derecho A ser protegidos Cuidados a toda hora Ahora cantan los niños Los niños de Puerto Ayora ¡En Galápagos! No más guerra No más gritos En la casa Y no al maltrato Más conciencia Más cuidado A la naturaleza Y más unión Los niños tienen derecho A la salud Pero eso no es lo que veo Ahora cantan los niños Los guaguas de panzaleo ¡En Cotapaz! No más niños Enfermitos Sin cuidado Sin atenderse Hospitales Más medicinas Más atención Y más amor